Hubo un gran desfase, por tanto, entre lo económico y lo cultural. El crecimiento social del país, su prodigioso y extraño salto económico, no estuvo acompañado en la misma proporción por un reforzamiento de la cultura. Unos sucesivos planes de enseñanza deficientes contribuyeron a ese decalaje. Y lo más curioso es que a nadie parecía preocuparle el asunto. En medio de esa tierra de abundancia, la cultura no parecía servir para nada, su utilidad no podía traducirse en nada práctico, eficiente, tangible. Ese momento no es exclusivamente español, pero sí es cierto que en España todo ocurrió de un modo más rápido y más exagerado. Los antiguos artífices, casi sacerdotes de la cultura, fueron desplazados en beneficio de los nuevos popes, que ya no eran escritores, filósofos o artistas. Los cocineros o los modistos han sido elevados desde su condición artesanal a genios que se desenvuelven por los medios de comunicación como si fueran la reencarnación de Cervantes o Leonardo da Vinci. Y lo preocupante es que la sociedad cae rendida y sin juicio crítico ante esa situación. Es el pensamiento débil de Gianni Batting, llevado a un extremo que no sé si es más grotesco que preocupante. Entre otras cosas, porque cuando la cultura decide pronunciarse ante problemas políticos o de gran importancia o complejidad social, lo hace básicamente por medio de los actores o la gente del cine, que no siempre brillan por su capacidad intelectual y que raramente están a la altura de los problemas que se presentan. Pero ellos son los portavoces del pensamiento colectivo. Los intelectuales están en su urna, apartados por una cultura de masas que continuamente y de un modo más o menos disimulado se dice a sí misma que no los necesita. Como es lógico, el ámbito literario y editorial no es ajeno a esa realidad social y las palabras, mercado y ventas son el esperanto por el cual se entiende la mayoría. El escritor está presionado como nunca antes por la necesidad acuciante de rendir cuentas y en muchos casos cede ante los cantos de sirena que emiten las grandes editoriales y los agentes literarios y cuyo mensaje es rebajar. Rebajar la complejidad, rebajar el mensaje, facilitar, simplificar, no exigir esfuerzo a algún lector. Naturalmente, eso exige la complicidad del escritor y bastantes de ellos, por creer en ese mensaje, por supervivencia o por el motivo que sea, han entrado en esa competencia a la baja y utilizan todos los recursos extraliterarios a su alcance, moda, programa basura o semibasura de televisión, desnudarse o semidesnudarse en el caso de algunas escritoras o presuntas escritoras, para estar presentes en el mercado. O simplemente, las editoriales apuestan por un tipo de escritor puramente comercial, pero lo hacen, y ese es el pecado, publicándolos con el sello de autores serios, o concediéndoles antiguos premios de calidad literaria y desorientando y confundiendo al lector menos informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!